La misma semana han comenzado los trabajos para poner en valor la Domus del Peristilo en el Parque Arqueológico del Molinete. Esta intervención sacará a la luz un lateral de la denominada Casa del Peristilo, ubicada en la Ínsula 4, que está flanqueada al oeste por un cardo o calzada que la separa del Santuario de Isis. Este sector, como saben, ya fue excavado en el año 2015, momento en el que también se realizaron intervenciones de urgencia en materia de conservación. La extensión y dificultad para conservar la zona obligó entonces a optar por cubrirla para poder preservar las estructuras arqueológicas hasta que se pudieran afrontar económicamente. Pues bien, una vez concluidos los trabajos, los visitantes van a poder recorrer la calzada para luego acceder a las habitaciones del Domus del Peristilo y, por supuesto, que estos restos se incorporarán a la visita del Museo del Foro Romano y su yacimiento, lo que lo va a enriquecer aún más en parte de su oferta turística.